El 18 de marzo de 1938, pues en la escuela se nos enseñó que había firmado la expropiación petrolera, ¿verdad? Pero él no, realmente, no fue la expropiación petrolera así nada más, fue la expropiación de todos los recursos naturales del subsuelo mexicano. ¡Adiós, Oscar! Te amo, Joto. Yo también te amo. A ti también te amo, Joto, no te pongas celoso. ¡Ay, qué miedo! La mina tuvo dos etapas en explotación. La primera, en 1557, por el señor Diego. Diego venía de Valencia, España. Así es que por dormir, que hemos... ¡Abrame! Mi amor, ¿cómo puedes ver? Oye. El primer mes, la explotación de mineral, fue por medio de choque térmico. Es decir, se tenía que calentar la roca. Primero se barrenaba con marzo y con cincel. A esa barrenación, a esa perforación, se introducía el carbón y se cubría con leño. Se calentaba la roca al roco vivo y una vez que estaba caliente, se vaciaba agua fría. Eso generaba un corte térmico, es decir, que la roca se rompiera. En 1726, sigan los primeros explosivos a base de pólvora. Igual, se barrenaba la roca con marzo y con cincel y se introducía el explosivo. Trabajando así, con marzo y con cincel, un trabajador que tenía un promedio de vida laboral de 10 a 15 años. Sobre ese periodo se desarrolla una enfermedad, se le desarrolló una enfermedad como se llama como silicosis. Actualmente se llama fibrosis pulmonar. Derivada de la inhalación del cuerpo de sílice o silicio, mejor conocido. En 1876, siga el primer modelo de máquina barrenadora. Es el que cuando vayan bajando lo van a poder apreciar. Es el primer modelo de máquina barrenadora que existe. Llega muy de la mano con la tecnología de vapor. Con esta máquina se da un gran avance en la explotación de mineral, pero reduce aún más el tiempo de vida laboral del trabajador. Al ser una máquina neumática, es decir, que funciona con presión de aire, levantaba muchísimo polvo. Estaban más expuestos al silicio. Aún así, este modelo de máquina estuvo bien utilizado cerca de 50 años. Con esta máquina duraban de 5 a 8 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a esperar un momento que avance el otro momento. ¿Te ha dado miedo, Gali? Tengo miedo. Tengo miedo que me agarro silicosis. indi, esto es un negocio. Tengo miedo. Tengo miedo. Están de acuerdo a esta semana. Vénganse por favor. Ya saben. Mi hermana dejaron hacer campanas. Colón, Colón. Aquí sobre el lado izquierdo vamos a poder observar una representación de un trabajador antiguo. Nosotros lo estamos representando en esa figura adulta, ya que a mucha gente le resultaba ofensivo o muy grotesco que tuviéramos imágenes de niños laborando. La realidad es que ellos comenzaban a laborar en una edad promedio de 12 a 13 años de edad. Eran indígenas, principalmente eran esclavos chichimecas. En esta zona, cuando aquí llegan los españoles junto con sus tribus aliadas, ellos cuando azotaban las aldeas chichimecas, prácticamente tomaban a las mujeres, mataban a los hombres y a los niños los metían a trabajar a las minas. ¿Por qué no metían a los adultos? Porque chichimeca era una raza muy guerrera, muy fuerte. Tenían miedo a una posterior rebelión. Por eso mejor los exterminaban. Cada niño estaba obligado a extraer una carga de peso entre 50 a 70 kilos, según su capacidad. Se apoyaban únicamente con un costal hecho de cuero vacuno conocido como tanate. Por eso ellos se les sabe el nombre de tanateos. En la parte de arriba podemos encontrar aún vestigios del método de explotación antigua que les comentaba yo que tenían que calentar la roca. Por eso en esta parte de la mina se ve como si se hubiera carbonizado la roca, por ese método de explotación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí. Hace rato comentaste que los mineros duraban de 5 a 8 años con el nuevo método de explotación. Pero se morían o se enfermaban y los sustituían o como... Básicamente la silicosis es una enfermedad pues ya es irreversible. Te incapacita. Exactamente y provoca la muerte. Provoca la muerte, es más fuerte que el cáncer de pulmones. O sea que la necesidad hace trabajar al minero aunque sabía que se iba a morir o como... Prácticamente sí. Ok. La necesidad primero era por necesidad. A los inicios era por esclavitud. Sí. Después por necesidad. ¿Verdad? Y pues sigue siendo por necesidad. Sí, claro. Gracias. Antes ellos los esclavos trabajaban por pura comida en especie. Ok. No les daban pago. Ahora lo que ganamos pues nos alcanza apenas para comer ¿verdad? Sí, claro. Así es, gracias. Con permiso. Todo esto va a cambiar el 1 de julio hermano. ¡Jajaja! 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 Pues sí, ya sabes quién. ¡Jajaja! 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 No pasa nada hijo. Todos estamos con Andrés Manuel, nomás que jugamos la parte. ¿Se regresó alguien? ¿O vienen todos? ¿Vienen todos? ¿Nadie se regresó? ¿O plebes? Ok, perfecto El 18 de marzo de 1938 Pues en la escuela se nos enseñó Que había firmado la expropiación petrolera Pero él no Realmente no fue la expropiación petrolera Así nada más Fue la expropiación de todos los recursos naturales Del subsuelo mexicano Incluidos la minería Un año después Él les entrega estas minas A los trabajadores Él se las entrega al pueblo Les apoya con capital para inversiones maquinaria Y les da una concesión por 100 años Y así es como surge La Sociedad Cooperativa Minera Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato Lamentablemente Esa concesión se pierde Durante ese año Dejado a las minas de Gortari Al modo Es arrebatada Y se las entrega a Canadá Actualmente de lo que se extrae de las minas De nuestro país El 70% se va Para los inversionistas Y la Reserva Nacional Canadiense Y solamente se queda el 30% Para la Reserva Nacional de México Así estamos Así estamos Ahorita en la condición Por los inversionistas Estaba sobre las rocas En la superficie Los chichinecas en dialecto jonás A este lugar lo llamaban moti Que significa lugar de metales en su dialecto Aquí los aztecas le decían esta zona Paxititlán Que significa lugar de paja En dialecto náhuatl Y los que nos dieron el nombre de Guanajuato Fueron los purépechas O tarascos Del lado de Michoacán Ellos le decían Cucucuato Pero como los españoles no lo sabían pronunciar Queden Guanajuato O Guanajuato Que significa lugar montuoso de ratas Eso es lo que significa Guanajuato ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todos escuchan? Ah, no escucharon Es que no se escuchan Es que está en otro grupo arriba pues Bájanos un poquito más Sí, sí, ¿puedan bajar un poquito más? Para que puedan escuchar Sí Lo van a poder ver en YouTube No van viajeros pues Bájense, órale Plata y demás metales, ¿verdad? Y obviamente revueltos también con roca Actualmente Una tonelada de mineral En bruto Da un promedio de entre 150 a 200 kilos de plata Y solamente va a dar Entre 1 y 5 Hasta 6 gramos de oro Gramos Gramos Así es Pero Cabe hacer mención que detonamos Miles de toneladas al día O sea que sí es Negocio, ¿verdad? Sí, exactamente Y de plata pues es muchísimo O sea, estamos todavía riquísimos Aquí en plata En nuestro territorio nacional ¿Cuál es la misma auditoría de la mina? La principal causa de muerte En una mina Desde que inicio Hasta las épocas actuales No es la silicosis Como mucha gente cree Es por aplastamiento Es por desprendimiento de roca Ahorita no ya puede llevar Una vida laboral normal 20, 30 años Pero pues un desprendimiento De roca puede ser En cualquier momento Es decir, primer día Sí ha habido ocasiones Que se llegan a matarlos ¿Cuántos años Tiene que ver por explotar la mina? Esta mina lleva Ya a 776 metros De profundidad total Entre barques Y túneles Y todo Llega hasta 776 metros De nivel más bajo Estamos ya haciendo Haciendo ahorita una exploración O una barrenación especial Que se llama Barrenación en diamante Casi es otro kilómetro Más abajo Y sigue siendo Muchísima plata ¿Cuánto le quedan Otros 500 años? Probablemente no Tal vez 500 O tal vez mil años Una pregunta Antes de que Los cortearan ¿Qué hacían Con el oro y la plata? ¿Dónde se quedaba? ¿Dónde se iban? ¿Antes de cargos Ahí no se cortaron? Sí Cuando estaba Prácticamente Se iba a la Reserva Nacional De México Se apoyaba también Para pagar Lo que era deuda externa Y de más gastos Sabemos que nuestros gobiernos Pues han sido De los más maravillosos En el mundo Que pues también En cuanto a la infección No fue y todo Prácticamente en esa época También se consideró Época de bonanza En Guanajuato Dicen la gente de antes Que todavía En aquellas épocas Muchos mineros Iban a comprar Y eso a algunos lados Y pagaban En plata Así era el método Aquí en Guanajuato ¿Ya estamos listos? Sí, debe de recorrer ¿Cuándo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué bueno fue? Ya regresamos Igual que como con los españoles Vamos a descender Por la parte La mina continúa Aquí nosotros estamos Llegando a 60 metros De profundidad Son 60 metros Así de profundidad Vertical desde la superficie Pero le dimos 45 grados De inclinación Ya nos da Un volumen real De descenso De cerca de 70 metros Si nosotros Nos vamos por ahí La mina prácticamente Continúa Por ahí podemos llegar Al área que sigue Siendo explotada Pero correríamos El riesgo De caer al tiro Principal 527 metros De profundidad Sí ha habido Accidentes De esa magnitud En la mina Así se han ido Los compañeros Cuando llega a suceder Un accidente así Pues literalmente Una persona Se desintegra No hay nada Que podamos rescatar De ella Un accidente en mina Así es La mayoría de mineros Quedan completamente Irreconocibles O no los podemos rescatar A diferencia De otros oficios Nosotros no tenemos Permitido laborar Al lado de un familiar Directo Porque si se le llega A caer un arrojón Familiar O lo vemos Que se intoxica Por gas Nuestro instinto Natural va a ser Intentar ayudarlo Y ya no va a ser Un muerto Van a ser dos O más El protocolo De seguridad Aunque se oiga cruel Pero es lo más lógico Lo tenemos que abandonar Tenemos que abandonar A la gente Muchas veces Ha habido compañeros Que todavía vieron Al compañero vivo Ya debajo de una roca Pidiéndoles ayuda Y tuvieron que dejarlo Porque ese es El protocolo De seguridad Si después Pueden dar La cuadrilla De rescate Por la persona Entra Si no Ya no se siguen Arriesgando vidas Fue lo que pasó Precisamente En Coahuila En pasta de conchos En Chile Valoraron el riesgo Vieron que era más La probabilidad De aumentar las víctimas Que de rescatar A los que estaban Ya abajo Los atrapados Que mejor los dejaban Así es la minería Pero pues Tenemos que trabajar Este es el santo San Cayetano Es un santo De origen Italiano Se celebra El día 7 de agosto En Italia Y aquí en México Se celebra El día 8 8 de agosto Se considera Patrono De el trabajo Y la providencia Según los creyentes En Italia También lo tenemos Ahí caracterizado O representado Representando Un minero De antes Pero en esa ilustración También nos da A saber Cómo era Cómo se tenían Que iluminar ellos Se tenían que iluminar Con velas Una antorcha No, porque una antorcha Desprende demasiado Monóxido de carbono Y consume mucho oxígeno Por eso era por medio De velas Hechas de cebo De animal Eso les generaba Que también llegaran A perder su vista A largo plazo Tenían pérdida total O parcial de su vista Vamos a apagar Un momentito la luz Para que ustedes puedan Apreciar Qué tan oscura Es una mina Pues es una oscuridad Total ¿Verdad? Vamos a imaginar Que esta lámpara Es la luz De la velita Suponiendo Que hubiera una velita Más arriba Otra más arriba Eso quiere decir Que en algunas partes Tendrían que ascender Prácticamente a tientas Tenían que subir A tientas Les recuerdo Que subían Por unas escaleras Que les decían De media pata Lo que eran solamente Unos troncos Con unos cortes Imagínense Subiendo a oscuras Por esas escaleras Y con una carga De entre 50 A 70 kilos Y siendo niños Eso también quiere decir Que si se accidentaba El que venía arriba Se llevaba a los demás Prácticamente Así ha sido De sangrienta O de cruel La historia De la minería En nuestro país Vamos a apagar la luz Perdón A prender la luz Vamos a Ascender Por el lado izquierdo Para dar oportunidad Que el grupo Baje por el lado contrario Vamos a conocer El oro y la plata En su estado natural De cómo se trabaja La minería Actualmente Nosotros bajamos Nosotros bajamos Con casco Overol Esta es una simulación De un autorrescatador Bajamos con botas Porque es una objetiva Y también Protecciones De ojos Usamos lentes Debajo de la mina Este no lo porta Este no lo porta Pero también Traemos un respirador El autorrescatador Es un dispositivo De seguridad Eso prácticamente Oxígeno De emergencia Nos llega a dar Hasta dos horas De oxígeno En caso de acumulación De gas venenoso El gas más letal En una mina Es el monóxido De carbón Es un gas Inoloro En color No lo podemos detectar Hasta que con la gente Simplemente se muere Nosotros lo máximo Permitido Trabajar En un área contaminada Son a 100 moléculas De monóxido De carbono Por un millón De moléculas De oxígeno 100 partes por mil Se le conoce El árbol Si sobrepasa Ese estándar Ya tenemos Que evacuar Si no tenemos Ese aparato Una clínica Es intentar hacer fuego Si no prende Quiere decir Que no hay oxígeno Y tenemos Que evacuar Ese lugar Porque obviamente El fuego Se alimenta de oxígeno Si no prende Quiere decir Que estamos En un área contaminada Mucha gente Me pregunta De la clínica Del canario Que trabajaban Con un pajarito En una jaula No está documentado Que se haya hecho Eso en una mina Probablemente Ni siquiera Haya existido eso Se llevó a ver En algunas películas Pero En mi opinión personal No creo que Ya ha sido posible Porque necesita Más oxígeno Un ser humano Un canario Para vivir Probablemente Primero si no le ha sido Un ser humano Y luego el canario De que existiera O funcionar A ese método De trabajo Antiguo Así era Como les decía yo Que era tomar Con cincel A ellos se les sabe El nombre de Barreteros Viene a decir Que había dos categorías De trabajo El barretero Y el canatero Que era el Tecnico Y tal Aquí en esta parte De la mina Podemos ver La plata De una flor De roca Todo eso Todo eso Todo eso que vemos Como color Negro Entre negro Color gris Casi oscuro Así casi negro Es prácticamente Es plata En su estado natural Así es como Nosotros la vamos a extraer Mucha gente Me pregunta Que si esto es oro Así realmente Sería un mentiroso En decirles que sí Eso es óxido A causa del hierro Aquí nosotros En esta parte Si podemos ver Este punto Si viene con oro Se tinta de ese color A causa del óxido De hierro Si la mina Viera muy cargada Con cobre Se tornaría Como color verde A veces tan intenso Que se puede Conjunir con el Con el negro Ya para que el oro Agarre el color Como luego se conoce De manera comercial El rojo El blanco Inclusive color rosa Es un proceso Químico Que se le da al metal Para que adopte ese color Pero no sale así De la tierra Para que no se dejen Sorprender Cuando les venden No lo realmente No lo vale Porque el ataque Y no por color Para que no se dejen Sorprender Vamos a hacer ya La última prueba De cardio del día Ya vamos a ascender Desde donde está La San Cayetano Hasta la superficie Son 155 escalones Si hay uno Métricos Puede empezar Asegurados Si me creen Vamos ¿Tampoco no crees Que se han visitado Una mina así No Si, como no Una vez visitamos En Chihuahua En Parral Está chilo Vale la pena La experiencia La verdad que sí Amigos aquí les decimos Cómo suscribirse Lo único que necesitan Es una cuenta De Gmail O Google Que es lo mismo Le dan suscribirse Le dan a la campanita De notificaciones Para que les avise Cada miércoles Y domingo Que subimos video Y sería todo Listo Suscritos Muchísimas gracias Por el apoyo Sigamos viajando Altyazán